La manifestación celebrada en Madrid para protestar por la intolerable injerencia extranjera en los asuntos internos de España y mostrar la adhesión popular a Franco en el 39 aniversario de su exaltación a la jefatura del Estado fue el máximo exponente de las que con idénticos fines se celebraron en toda España. Desde primeras horas de la mañana, cientos de miles de personas se fueron congregando en la Plaza de Oriente y sus inmediaciones portando pancartas alusivas al acto y lanzando gritos de afirmación patriótica. Un impresionante flamear de pañuelos y una ovación atronadora acogieron la presencia de Franco en el balcón principal del Palacio de Oriente. Con él salieron su esposa, los príncipes de España, los presidentes del gobierno y de las cortes, miembros del gobierno, el alcalde de Madrid y otras personalidades. El flamear de pañuelos, las aclamaciones y los gritos de Franco, Franco, Franco duraron varios minutos antes de que su excelencia, el jefe del Estado, pudiese hacer uso de la palabra. Interrumpido constantemente por los vítores y aclamaciones, Franco pronunció unas palabras en las que dio las gracias al pueblo allí congregado por la serena y viril manifestación de desagravio. Todo obedece, añadió luego, a una conspiración masónico-izquierdista en la clase política en contubernio con la subversión comunista-terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Estas manifestaciones demuestran, por otra parte, que el pueblo español no es un pueblo muerto al que se le engaña. Está despierto y ve las sus razones y confía que la valía de las fuerzas guardadoras del orden público y la suprema garantía de la unidad de las fuerzas de tierra, mar y aire, respaldando la voluntad de la nación, permiten al pueblo español descansar tranquilo. Evidentemente, el ser español ha vuelto a ser hoy algo en el mundo. Terminado su discurso y ante las insistentes e interminables aclamaciones de la multitud, el caudillo tuvo que asomarse al balcón por seis veces consecutivas. ¡Cantos! 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 Finalmente, el alcalde de la capital, don Miguel Ángel García Lomas, en nombre del pueblo de Madrid, agradeció al caudillo la victoria, la paz y la prosperidad que había dado a España. Una enorme ovación acogió sus palabras. ¡Cantos! 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 Después de saludar a la multitud una vez más, el caudillo se retiró del balcón de palacio, acompañado de su esposa y de los príncipes de España. Los manifestantes, al retirarse, ofrecieron el homenaje de admiración, simpatía y cariño a las fuerzas de orden público, garantía de la paz y el orden ciudadano. Una jornada en suma que puso de manifiesto la madurez, la unidad y el patriotismo de los españoles. ¡Cantos! 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 ¡